Estrellita Estrellita Brilla Brilla Me pregunto ¿Qué serás? Muy arriba Tú estás Como un diamante En el cielo Estrellita Brilla Brilla Me pregunto ¿Qué serás? Brilla 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 Estrellita Brilla Brilla Estrellita Brilla Brilla Estrellita Brilla Estrellita Brilla Cuando el sol se ponga a diario Tu luz alumbra el camino Estrellita Brilla 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 Me pregunto ¿Qué serás? Estrellita Brilla Brilla Me pregunto ¿Qué serás? Estrellita